Bueno, lo prometido es deuda. Bueno, estábamos diciendo el último sábado, en la mañana full del sábado, que el lunes iba a estar con nosotros el candidato a legislador por Unión por Córdoba, Miguel Ángel Piquimajul. Bueno, ya está con nosotros. Y bueno, con él vamos a conversar acerca de las propuestas que tiene para Barcos Juárez y todo su departamento. ¿Cómo estás, Piqui? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Bueno, contento de tenerte acá. Gracias por el espacio que me brinda. No, no, al contrario. Una figura, la de Piquimajul, que siempre ha estado pegada, José Manuel de la Sota, pegada, la contadora Adriana Nazario, trabajando en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaría de Agricultura Familiar, y por supuesto con un importante desarrollo en el plan para el noroeste de la provincia de Córdoba. Toda esa experiencia ahora la quiere volcar aquí al departamento Marcos Juárez. Sí, la realidad es como bien lo estabas diciendo. Llevamos tres años trabajando en el noroeste, los diez departamentos, y realmente casi oficiando de legislador del lugar, porque traccionando con distintos ministerios, con todas las áreas del gobierno, para ver de qué manera, en un lugar muy difícil, en un territorio complicado, con una problemática desde a partir de las infraestructuras y también las condiciones de suelo, pero sí muy entusiasmado y viendo la posibilidad que se puede. trasladado aquello aquí al departamento, teniendo un departamento que, por ahí digo, hay mucho por hacer todavía, con unas condiciones realmente espectaculares, cómo no me voy a animar y apostar a esto nuevo, que es para mí la tarea legislativa. Algo que vengo haciéndolo desde el lado ejecutivo, acompañando a distintos intendentes, presidentes comunales, haciéndolo desde hace mucho tiempo. Y bueno, hoy tengo deseo de hacerlo para la gente. Claro, acá hay dos cosas importantes. Por un lado, conoces mejor que nadie la realidad del departamento de Marcos Juárez. Eso es por demás importante. Y por otro lado, debe ser uno de los pocos legisladores que ya tiene propuestas concretas para llevar adelante, o sea, un plan de trabajo en caso de resultar electo. Sí, por supuesto que sí. Y nosotros con mi equipo de trabajo, un grupo de gente joven, nos pusimos a analizar en 5, 6, 7 temas y aparecieron 10 en los cuales queremos ver y de qué manera trabajamos y llevarlo al ámbito donde realmente surgen y se ponen en marcha las ideas y donde de una manera u otra se transforman en ley. Creo que hay muchísimo por hacer. Hay un tema que hoy realmente cuesta ponerlo en el tapete, y hablarlo trae sus consecuencias, que es el tema de la seguridad. Entonces, analizando y viendo, en reuniones que he mantenido con el jefe de la policía de la provincia, un gran profesional como el comisario Julio Suárez, tirábamos la idea de ver de qué manera desde el departamento acompañamos la gestión de la policía. Nunca la vas a reemplazar. Realmente, si se piensa de esa manera, no. Pero sí ver de qué manera a través de los municipios, la comunidad regional, en cada una de las áreas podemos estar ayudando. A través de la policía, como decimos, regional o municipal. No nos olvidemos que somos un departamento limítrofe, con casi toda la línea del departamento de Marcos Juárez, linda con la provincia de Santa Fe. Entonces, sería interesante ver de qué manera podemos colaborar. Seguridad es complicado. Pero así es todo. Días pasados, en la visita que hemos hecho aquí en la delegación que tenemos en el Centro Comercial, con el ministro y el secretario de Agricultura, hablábamos del tema, de la problemática de las aguas que tenía el departamento. En esa misma visita, el día siguiente, pasé por la localidad de General Valdicera, donde la problemática parecía que venía el agua de Isla Verde o la mandaban de Colonia Oginio, venía el agua de Corral de Busto. Luego de esto, tuve la suerte de poder sentarme a dialogar un poco con el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, un gran amigo, Edgar Casteló, compartimos la actividad en el norte. Y le decía, ¿de qué manera podemos empezar a analizar el departamento en un todo? Desde lo que es la zona de área que hay inundaciones pasando por mi pueblo, que todavía hoy tenemos agua en una importante zona del territorio de Isla Verde. Lo mismo está sufriendo la gente de Cábana, de Corral de Busto, Italiana, Valdicera, Incrivice, ver de qué manera empezamos. Hoy hay que salir de este proceso y tratar de encontrar una salida. Pero sí pensar de acá para adelante en un trabajo mancomunado. Y visto también que lo podemos hacer y lo estoy hablando con gente que posiblemente esté representando al departamento de Unión para llevar en conjunto un trabajo donde las cuencas a veces atraviesan distintos departamentos. Yo creo que es una actividad que nos involucra a muchos. Hay que verlo por el curso de la cuenca más que por si se trata de departamento de Unión o marco cuario. En un todo. Este es un poco la realidad. No sos solo de tener propuestas sino también sos de escuchar mucho. Sí, sí. Esta es la idea. Esta es la idea poder escuchar. Yo en este tiempo he trabajado muchísimo con el grupo de jóvenes que me encanta porque te dan ese ritmo, la vitalidad que hace falta en el día a día. Pero no solamente con los jóvenes sino con los mayores. Yo cuento siempre que hace un tiempo atrás cuando estando en la oficina del horario de tarde que tenemos en Fundación Banco Córdoba muy pegadito a lo que es el edificio central de Arco y salió un señor muy bien vestido de Arco avanzada de edad y se me ocurrió que ese señor podía ser un jubilado y tal vez jubilado de Arco. Claro. Y digo ¿por qué tal vez ese señor no puede haber sido el gerente de marketing? ¿Cuánta capacidad, cuánto conocimiento puede tener ese hombre que hoy se va a su casa tranquilo, no está en actividad y que nos puede enseñar muchísimo ese conocimiento que puede tenerse esa persona realmente que la pueda trasladar? Y bueno, analizándolo con algunos jubilados amigos charlando en esas noches que nos encontramos a veces para compartir un asado en Córdoba amigos de Belvir, Villa María, de Marco Juárez ciudad propuse la idea de ver si podíamos crear un consejo asesor. Un consejo asesor ¿cómo lo veían? ellos si estaban con deseos o con ganas vos sabés que el consejo asesor lo hacía de honores poner las ganas le restás a tu vida cotidiana horarios de tu familia que podés compartir y bueno realmente prendió la idea y creo creo si Dios quiere si me toca en suerte ser legislador de este departamento vamos a estar teniendo un consejo asesor que integra cada uno o uno o dos de cada pueblo para que también nos enseñen que el legislador se nutra de ese conocimiento para poder decir a ver esa experiencia no quede guardada entre cuatro paredes prendió la idea lo mismo que los chicos los jóvenes en este ida y vuelta que fueron los que impulsaron el jingle que tengo en la campaña que está muy bueno el jingle de la campaña donde realmente vienen aportando ideas cosas que ellos ven y que tal vez nosotros no las vemos muy bien Miguel la seguimos en algún momento porque vamos a haber seguido acá y seguramente la próxima ocasión ya con local propio en Marcos Juárez si si Dios quiere espero que en pocos días más podamos concretar estamos buscando con la gente me acompaña la gente del partido estoy eternamente agradecido porque me han abierto las puertas vi que estás con el amigo Jorge Batigeli hoy me acompaña el amigo Jorge Batigeli porque vamos a estar en minutos recorriendo uno o dos locales que creo que es la posibilidad de que tengamos un encuentro que nos podamos ver y donde yo de aquí hasta que si tengo en suerte ser legislador pueda estar viniendo una vez por semana a escuchar a la gente porque hoy yo propongo que tal vez lo que pueda llegar a ser en su momento como legislador pero si escuchar la problemática que esto es lo que apunto a través de los empresarios saber que es lo que está ocurriendo me comprometí día pasado a que la gente del Banco Córdoba venga el gerente general que entienda cual es la realidad 300 y pico kilómetros no es lo mismo que estar sentado en la Plaza España o la Plaza San Martín esta es otra realidad los tiempos son distintos y bueno poner un poco la experiencia y todo esto de lo que estoy haciendo cotidianamente a disposición de la gente en este local bien gracias por la visita gracias y muy buenos días a todos días Miguel Ángel Piqui Majul candidato al legislador por el departamento Marcos Juárez aquí en La Mañana Full Marcos Juárez ¡Gracias!